Vecinos de la calle Teniente Gini en la ciudad de Luque aseguran que la situación que viven cada vez que llueve es desesperante, ya que sus casas se inundan y la circulación vehicular se hace imposible. Entre los afectados se encuentra el gran guitarrista Efren Cambay Echeverría. Un empedrado totalmente destrozado y profundos pozos más parecidos a lagunas, incluso con presencia de peces, es lo que queda de la calle Teniente Gini, ubicada a apenas una cuadra de la Ruta General Aquino en Luque. El desborde de un arroyo a consecuencia de la colmatación por basuras parece ser la causa que en las últimas lluvias se produjera la inundación total de la zona, formando verdaderas piscinas en los patios de las casas. Y esto que prácticamente es una laguna en un día soleado como hoy, sin dudas, en días de lluvia se convierte en prácticamente un río, según nos comentaban los vecinos, es así. Un río, señora. Vos sabés que es impresionante el agua cuando viene. Encima de ese tres pasa otra vez el ladrillo. Encima, hasta acá está el agua. Y mi pieza sí que es inundada, debajo del piso. Vos sabés que debajo del piso sale el agua. Muebles, electrodomésticos. Ya no tenemos más los muebles. Yo, por ejemplo, mi ropero ya no tengo más luego. Abajo todo pongo en una cama, nomás ya lo miro, mi ropa. ¿Qué dicen de la municipalidad? Y ellos dicen que van a solucionar, que haga una comisión y acá la comisión es imposible. Todos ya ves cómo necesitamos. Todo, la computadora, el mueble, la alfombra completo, el sofá. O sea, ya se estartaló, no se puede arreglar eso. Y casi las camas, todo ya se tiene que subir todo arriba. Ya nada, nada, nada se salva. Ni siquiera la congeladora, ni la alaera, nada. Y esta es la sala de la vivienda de Don Efren Echeverría. Un lugar repleto de sus reconocimientos y donde también se percibe el nivel al cual llegó el agua. Entre las familias perjudicadas se encuentra la del gran compositor e intérprete del requinto, declarado tesoro humano vivo por la UNESCO. Su ya difícil movilidad en silla de ruedas se ve agravada con la imposibilidad de que los vehículos puedan ingresar hasta el frente de su vivienda que quedó aislada, para trasladarlo a sus presentaciones y atención de salud. También sus alumnos se ven imposibilitados de llegar luego de días de lluvia por la inundación de la zona, afectando económicamente a su familia. ¿Usted sigue enseñando hasta ahora? ¿Hay alumnos que vienen? Sí, quería venir, no se puede llegar. ¿Por el problema de la calle? Exactamente. Bien, ahora no podemos trabajar más extra, por ejemplo, festivales, cumpleaños, no podemos salir más. Y después de repente si se me enferma Don Efren de noche, ¿cómo hacemos? Este es un claro ejemplo, que como un caso que puede ser uno más para las autoridades, significa una gran diferencia para los pobladores de esta zona. Jazmín García, Reduaraní. ¡Gracias!